Vamos mi membrilla, sentimiento amarillo y verde Vamos mi membrilla, orgullo de tu pueblo y tu gente Vamos mi membrilla, mi guerrero y luchador Vamos mi membrilla, pasión y orgullo de tu pueblo y tu gente Buenas tardes desde el estadio municipal de Membrilla, desde el campo de fútbol De nuevo una retransmisión más de nuestro equipo de Primera Autonómica Antes del partido, como siempre, hacemos los pertinentes saludos Saludamos a nuestro cámara, a Juanvi, como siempre Ya todo el mundo me conoce, yo soy Pedro Rodríguez Y hoy tenemos un invitado ya también de la casa, colaborador habitual con nosotros todos los años Manuel Alarcón, entrenador juvenil Buenas tardes, Manuel Hola, buenas tardes, Pedro Esperamos a que salgan los jugadores y a continuación les iremos diciendo las alineaciones Y estaremos en el partido Buenas noches de nuevo Va a comenzar el partido, el segundo partido amistoso de la pretemporada del membrilla Luz de fútbol En este caso contra el Tomelloso, equipo de categoría preferente Los conocemos muy bien, el año pasado tuvimos dos enfrentamientos contra ellos Y ahora poco a poco iremos desgranando los dos equipos y las alineaciones Vemos que salen al respetable, esperemos que no nos llueva como ayer y que se pueda disfrutar el partido en buenas condiciones Y como decíamos antes, tenemos a nuestro colaborador habitual dentro de los juveniles, Manolo Buenas tardes de nuevo, Manolo Y cuéntanos un poquito el primer partido, ¿cómo lo viste? Hola, buenas tardes Pues bueno, el primer partido en el membrilla Yo estuve en la segunda parte, la verdad es que en la segunda parte se metió el segundo gol Que era lo importante Y luego ya al final metieron ellos en un penalti que pitó al final Fue un partido controlado Hay que tener en cuenta que Infante es un equipo de segunda autonómica Y hoy sí que tenemos una buena piedra de toque Sí, sí, ya lo conocemos todos Ahora iremos diciendo algo del Tomelloso también Para que los oyentes y los espectadores nos escuchen Y los conozcan un poquito Bueno, vamos a dar paso a las alineaciones antes de empezar Empezamos con la del Tomelloso, Diego, con el número 13 Con el 17, Isma Con el 12, Josan Con el 20, Borja Con el 4, Juanda Con el 6, Agus Con el 8, Roberto Con el 10, Loren Con el 7, Morales Con el 9, Gallego Y con el 11, Joaquín Los suplentes son Asenjo, portero suplente Soria con el 2 Andrey con el 21 Garceso con el 5, Jesús Serna con el 16 Joaquín Lobato con el 22 Y José Luis con el 24 Y a continuación la del Membrilla Club de Fútbol Sebe de portero con el 1, lateral derecho Ramón con el 24 Centrales Miguel y Carru Miguel con el 4, Carru con el 3 Papas con el 19 En la línea de dos mediocentros del sistema habitual 4, 2, 3, 1 Fernando y Manuel Búcaros Y en la línea de tres medias puntas tenemos por la derecha Álvaro Ahora hablaremos de él, fichaje nuevo Juanmi de media punta y Blas en la izquierda Y arriba Chemi El suplente con el 3 de Castaño Portero suplente Jorge Poloro con el 9 Sebas con el 8 Samuel con el 11 Luis con el 23 Y José María con el 18 José María Búcaros Comienza el partido Miguel Miguel para Carru Perdón, Carru tiene el número 14 Ahora he dicho el 3, tiene el 14 Carru La toca de nuevo para Miguel Miguel La conduce Toca para Juanmi Hay entre líneas Juanmi la conduce Intenta pasar a Manuel Búcaros Juanmi de nuevo Juanmi No Intenta tirar Uy El número 17 En concreto ha sido El tiro creo que ha sido Chemi, ¿no? Sí, Chemi Bueno, Manolo Vemos la posición De Juanmi en la línea de De tres medias puntas en el centro Cuéntanos un poquito Tú que lo has entrenado Cuéntanos cómo ¿Cómo puede desarrollar en esa posición? Bueno, como conocemos Juanmi es un todoterreno Y en todas las posiciones La verdad que cumple Ahí en la de media punta Pues lo que tiene es llegada también Mira, ahora ha cogido el primer balón Lo ha filtrado Y mira, hemos tenido la primera oportunidad Vimos la semana pasada Que tú lo viste en la segunda parte Antes de Carrusel de Cambio Que Manolo también lo probó Perdón, que Julián también lo probó Ahí en esas posiciones adelantadas Eso es una declaración de intenciones De cuando tengamos a Pocho y a Carruca Puede ser que juegue muchos partidos Ahí, ¿verdad, Manolo? Sí, sí, la verdad Como he dicho antes Es un todoterreno En cualquier posición puede jugar Es de los jugadores que nos gusta tener A los entrenadores Pues la verdad que sí Que tú que lo conoces desde pequeño Pues estoy seguro que lo has puesto En todas las posiciones Que ahí ha jugado bien Sí Saca el Tomelloso Tiene la pelota número 9 Cuidado, Paró Se ve recuperado Por cierto, de la semana pasada Que tú tenías un esguince ¿Tienes alguna referencia De algún jugador del Tomelloso, Manolo? Además de los que ya conocemos A Morales y a... Y a alguno más El Tomelloso Pues ha hecho un buen equipo Como siempre tiene un buen equipo Fichó a Johnny Garceso A Jonathan Garceso Que venía del Manzanares Creo que había estado este año Que es un jugador experimentado en tercera Y ha vuelto también gallego Si no hablo mal Sí, sí, lo tenemos titular con el 9 Con el 9 Que creo que ha estado dos años No sé qué equipo Y ha vuelto al... Y es un goleador Es un jugador que ha metido Muchos goles Con el Tomelloso Cuidado con Morales Se la lleva Morales Intenta centrar No, Caracolea Muy bien, Carrú Intenta tapar Tapacarrú Saque de banda para el Tomelloso Vemos como siempre Que Morales Tú lo conoces también De mucho tiempo En el Manzanares Quizás es un jugador Técnicamente más peligroso Es el encargado De sacar los balones parados La falta Los córneres Y todo eso Y siempre Normalmente Suele ser el más incisivo Del equipo Sí, Morales Es un gran jugador También, sí Puede ser de los más peligrosos También del equipo Sebe va a sacar de puerta Ha pitado el árbitro algo Sebe Sebe Toca en corto para Miguel Miguel Para Carruca Carru Abre para Papas Papas toca Intenta combinar con Blas Roba la pelota el Tomelloso La tiene Gallego Gallego Filtra entre líneas Cuidado, cuidado, cuidado El primer gol Gol El Tomelloso Error en la defensa Saca el balón Papas No llega a su destino La roban Y gol del número 11 De Joaquín Y Manolo Pues una imprecisión En la jugada Y no perdonan Una pérdida ahí En iniciación Que los entrenadores Recalcamos mucho Que cuando pierdes ahí En iniciación Es muy peligroso Y ellos lo han aprovechado Muy bien Miguel ha tenido que salir ya Ya no ha llegado Y ese hueco Lo ha aprovechado muy bien El delantero Para meterlo Pues sí La verdad es que Ahora mismo Quizá ellos han empezado Más agresivos Y en la presión De la salida Del balón de papas Que no ha llegado A su destino Ha tenido que rectificar Miguel la posición Y como tú dices El gol Bueno 0-1 Empieza el partido Cuesta abajo Y a remar Manolo Vaya Miguel Miguel intenta combinar Con Manuel Bucarón La pierde de nuevo El membrillo Toca la pelota Roberto Del Tomelloso Roberto Abre para Juanda 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 toca con Loren Loren De nuevo para el central Para Cosán La tiene Agus Corta Miguel Miguel Combina con Álvaro Manuel Bucarón Se la queda Manuel Bucarón Atrás Con Ramón Pasa de nuevo La pierde de Manuel Bucarón Recupera el Tomelloso Falta Falta Pita falta No sé quizás Esa falta Bueno Manolo Ya que estamos un poquito En materia Cuéntanos Cómo vas con el juvenil Danos alguna Pincelada De lo que ves en el equipo De lo que puede Llegar a ser Y de los objetivos Pues nada Ya la semana pasada Tuvimos una primera Toma de contacto Y ya ayer empezamos Los entrenamientos La pretemporada Ahora mismo Me cuento con un grupo De unos treinta y tantos Contando todos los cadetes Que esperamos que este año Ya por una vez por todas Tengamos cadete Que nos haga De surtir jugadores Para el juvenil Pues hemos tenido Unos años Bastante difíciles Y eso La verdad que Se nos han ido Varios jugadores A Manzanares O a Valdepeña Que nos ha fastidado Un poquito Pero nada Seguiremos trabajando Y la alegría de ver En el equipo grande Luego Pues mucha gente de Membrilla Pues sí Eso es importante Y hemos visto Ahora la falta peligrosa Como hemos dicho Saca Morales Pero no No ha pasado nada Como decíamos Treinta y tanto Es una cifra Bastante importante Significa que Que hay cantera También Que viene la gente Desde abajo Y la verdad Que un dato A tener en cuenta En otros municipios Que tengamos un juvenil Con tanta gente Que pueda haber Juvenil y cadete Competitivo Pues eso dice mucho Del trabajo De En este caso Manolo Para el espectador Que no conozca Bueno Todos los espectadores Conocen a Manolo Sabemos que lleva mucho tiempo aquí Que hace un trabajo excepcional Y que no pone ninguna pega Y la verdad es que Tener un entrenador así Pues es un orgullo Para el pueblo Va a sacar El tomelloso de banda Va a sacar Josan Josan intenta recuperar Fernando Fernando recupera Balón para el Membrilla Papas De lateral izquierdo El año pasado Cumplió muchos partidos La pide Fernando La muestra Fernando Nada Saca Papas Toca Juanda Recupera Loren Recupera para el Membrilla Papas Papas para Juanmi Juanmi Intenta de nuevo con Papas Corta Blas La tiene Blas En la línea de tres cuartos Blas Intenta filtrar un pase Hacia adentro Sigue Blas Ruleta de Blas Vas hacia adentro Intenta pasar Hacia Chemi No ha llevado Coge la pelota Muy bien Blas Bueno También conocemos Vamos a hablar un poquito de Blas Como decía el otro día Declaración de intenciones del míster Que ya lo está poniendo En la pretemporada De titular El más joven del equipo Manolo Cuéntanos un poquito de él Pues mira Blas Tuvimos la suerte De tenerlo aquí hace dos años Siendo cadete Metió 28 goles Conmigo en el juvenil Es un jugador con mucha clase Con muy buen disparo Buen regate Y Lo tenemos que aprovechar en el Membrilla Pues sí La verdad es que Le ha venido bien también Estar en el Manzanares Es el juvenil preferente Se ha curtido Ha jugado en una categoría superior Y ahora pues En el Membrilla Pues esperemos que destaque Lo tenemos en el dibujo En la línea de tres medias puntas En la izquierda ¿Cómo lo ves en esa posición Manolo? Ahí lo veo bien Porque es un jugador Ya te digo que tiene muy buen regate Y muy buen disparo Y lo que tiende a hacer es eso Pues regatear Y buscar portería La tiene Manuel Manuel ha intentado Concentrar Saque de banda para el Membrilla Va a sacar Ramón La deja para Miguel Como todos sabemos Miguel la fuerza que tiene en los brazos El año pasado Se acabó casi todo desde ahí Miguel La va a meter en el área A la espera Álvaro Juanmi Chemi Y Blas Intenta peinar Juanmi La jugada típica Recupera el Tomelloso Papas Papas Intenta abrir Para Blas Nada Fuera Fuera de banda Para el Tomelloso Pues gran ocasión Que ha tenido el Membrilla Ahora Como has dicho tú Miguel Mete allí los saques de banda Como si fuera un córner Ha peinado Juanmi Pero no ha entrado nadie detrás Una pena Si esa jugada quizá Es la jugada que antes Si estaba muy estudiada Pero ahora a lo mejor Con la gente nueva Que ha entrado Pues no conocen esa jugada Pero esa jugada Tú sabes muy bien Tanto en los juveniles Como en los grandes Que ha dado muchísimo Muchísimo resultado Muchísimo goles En este caso Intentaremos que la ensayen Y que pueda Llegar a buen puerto Tiene la pelota el Tomelloso Roberto Roberto la tiene En la banda Caracolea Caracolea Roberto Pasa hacia atrás Pasa hacia atrás Hacia Juanda Juanda La saca desde atrás Morales Tiene la pelota Agus Agus abre de nuevo La banda derecha Intenta salir Sebe Parada de Sebe Sebe ahí muy tranquilo Sebe va a sacar de puerta Dice a los suyos Que suban hacia arriba Vemos el sistema Vemos el sistema Muy definido Manolo El 4-2-3-1 De siempre La verdad es que A la hora de De colocarlo en el campo Vemos que es un sistema Muy 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 completo Que está todas las líneas Bien cubiertas Lógicamente cuando Tengamos a Víctor Búcaro A Chemita Tengamos también Alguna nueva incorporación Se va a notar Mucho más Ese Ese sistema ¿Verdad Manolo? Sí La verdad es que sí Intentará que Que Manolo Y Fernando Jueguen y toquen más balones Para intentar llevar esos balones A Blas Que podemos llevar peligro El córner Saca Blas El córner Cuidado Intenta rematar Juanmi No llega Tiene la pelota El tomelloso Recupera Manuel Intenta Manuel Filtrar a Juanmi No llega Juanmi Buena jugada esta Por lo menos Ha habido un acercamiento Manolo en el córner Sí Le ha puesto Blas Muy bien Y Juanmi Ahí a medio rematado No ha podido llegar bien Otra declaración de intenciones Del míster Sacar El niño Todos los córner Y la jugada De bando O sea ¿O lo han parado Cerca del área? Sí Blas Es que tiene muy buen golpeo Entonces Vamos Que en el fútbol La edad Te da experiencia Y todo eso Pero hay a veces Jugadores que Con menos años Están muy desarrollados Están para jugar Hemos estado hablando Antes de De Chemi Que lo vimos El autor del segundo gol La semana pasada Viene de Manzanares La verdad es que Tiene buena pinta ¿Verdad Manolo? Sí Es un jugador Ahora Que lo has dicho Es un jugador Que sí Que ha estado en el juvenil Estuve en el juvenil Y yo lo que lo seguía A veces no jugaba de titular No salía a jugar Todos los partidos Pero casi siempre que salía Siempre cumplía Cumplía Sí Y es goleador Y la semana pasada Con el segundo gol Una gran jugada Que dio Sebas el pase Y la verdad es que Tiene buena pinta El chaval Siempre hemos necesitado A un delantero Que sea complemento de Jorge Y creo que aquí lo tenemos ¿Va a sacar una falta peligrosa El Tomelloso? Si no me equivoco Puede ser Morales Va a sacar el Tomelloso La falta Levanta la mano Colocado en membrilla Defensivamente Recordamos 0-1 Minuto 10 Cuidado ahí Como iba Nada Fuera Sacó la pelota La falta Loren Y remató el central El número 12 Y se fue fuera Por poco La falta era peligrosa Quizás Un poco blandos En defensa ¿No Manolón? Ha puesto un balón muy bueno La verdad Siempre son difíciles De defender Los balones laterales Pero sí Hay que estar encima Hay que estar encima Y hasta el final Estaba solo Rematando Ha puesto un Un centro muy bueno Saca Sebe Sebe Para Juanmi Juanmi la intenta peinar Llega la pelota El portero del Tomelloso Diego Diego Para Juanda Juanda conduce Pasa la pelota A Borja Borja Para Agus Que es el encargado Con el número 6 De todas las jugadas El pivote Agus Filtra para Morales Morales intenta Tener la pelota De nuevo para Agus Borja Borja Toca la pelota Conduce De nuevo para Agus Esta vez Incrustado entre los centrales Agus en largo Agus en largo Intenta llegar El número 12 La tiene Loren Loren La recupera Blas Blas Y saque de banda Para el Tomelloso ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves los primeros minutos? Manolo Pues Ahora está Está el Tomelloso Está ahora cogiendo El balón Y con Agus Que es un medio centro Bastante experimentado Y sabe sacarlo Viene también Morales A recibir Y a tocar Ahora No estamos sufriendo Pero tienen ellos el balón Cuando no se tiene el balón Se tiende a sufrir Recupera la pelota Intenta recuperar el papá La tiene El número 9 La tiene Gallego Como decía Ante Manolo Nada No hay peligro Balón para Sebe Sebe intenta sacar en largo La jugada de Juanmi no está mirando Entonces Sebe no ha podido Tocar en largo Estaba intentando que Juanmi Mirase Pero no ha mirado Estaba de espaldas La hecha Sebe al tapiz Sebe ahora sin largo Para intentar llegar Juanmi Controla Intenta controlar Álvaro No llega Álvaro Tiene la pelota del Tomelloso Agus de nuevo Inicia la jugada Borja La tiene Central Borja para Juanda Juanda Para Morales Loren Tiene la pelota de Borja Intenta abrir Intenta abrir Hacia Isma Isma Retrasa de nuevo Para Borja Borja Para Loren Loren de nuevo Para Borja Tocando mucho El Tomelloso Manolo Pero no crean Ahí se puede tocar Todo lo que quieran ¿Verdad? Sí Una vez que te están tocando Ahí No hay peligro Hay que estar atentos Mira Buscan bastantes cambios de orientación Los jugadores son muy dinámicos Morales Lo mismo que hay a banda Que aparece por el medio Es un equipo Bastante competitivo Creo que Si no me equivoco Están intentando hacer un equipo Para estar En los puestos altos De la tabla Viendo los jugadores Que tienen Y según he hablado antes Con alguno Con el entrenador Algún refuerzo Intentarán pillar Pues A pesar de las dificultades Que tuvieron el año pasado En el inicio de la liga Iban muy mal Y luego al final Pues Remontaron La verdad es que Creo que Van a ser un equipo Muy bueno Para intentar Estar en los puestos altos Manolo Sí La verdad que la preferente Se ha quedado muy bonita Una pena Que nosotros Pero El Tomelloso sí Es un equipo Que En un principio Va a tender Va a luchar Por los puestos de arriba Minuto 15 De la primera parte Recordamos 0-1 En la primera jugada Del partido El Tomelloso Metió el gol El número 11 Joaquín Tiene la pelota Borja Borja para Isma Isma Controla Intenta mirar De nuevo para Borja Borja para Juanda Se abre La banda derecha Josan Sigue Juanda Intenta meterla Josan Recupera Manuel Búcaro Manuel para Fernando Papas Recupera el Tomelloso De nuevo recupera Fernando Fernando toca Intenta combinar con Chemi No llega con Chemi Va a sacar Papas No se muestra Ningún medio centro Fernando de espaldas No sabe que hacer Papas Papas Saca Para Chemi Falta Se iba ahora Chemi Bien Manolo Muy bien Sí José Papas También tiene un Saque muy largo También Y ha aprovechado Chemi Para dejarla correr Y se iba Ha sacado ahí una falta Peligrosa Sí Esperemos Va de nuevo Blas A sacarla Y esperemos que Tenga peligro Sube Juanmin Sube Miguel Se queda cerrando Ramón y Papa Los dos laterales Vamos a ver que Este año Estamos un poquito más verdes Con la jugada Balón parado Sabemos que el año pasado Con Carlos Tenían mucho peligro Pero ahora Va a sacar Blas Blas A darle con la diestra Intentará Ponerla Va a sacar Blas Pita el árbitro Blas Qué buen pase de Blas Hacia adentro Intenta rematar Juanmin Juanmin Fernando Juego peligroso Pero a favor del tomelloso Han entrado los dos igual Con la misma fuerza Pero el árbitro Ha decidido que Sea para el tomelloso Yo creo que tampoco Que no era para ninguno La falta Hubiera dejado el lance Del juego y ya está Porque han entrado los dos igual Pero bueno El árbitro hay que hacerle caso Y en este caso Lo que ha pitado Pues pitado está Va a sacar el tomelloso Desde el área Desde el área Prácticamente su área Toca en corto El tomelloso Diego el portero Toca para Borja Borja para Juanda Juanda de nuevo Con Diego el portero Vemos a Manolo El número 10 A Loren En este caso Se está cambiando La posición con Agus Vemos que Está Loren Entre los centrales Y antes estaba Agus Para sacar el balón Quizás sean los dos Similares de características Y lo hace así el míster Lo que hemos dicho Son jugadores Muy dinámicos Cuando un equipo Se te empieza a mover Entran, salen jugadores Son más difíciles de marcar Eso Ahí es lo que quiero yo Que el espectador escuche Cosas tácticas Cosas que los entrenadores saben Para que los espectadores Escuchen Los buenos Consejos tácticos Va a sacar Falta, ¿no? Sí, falta Va a sacar el Membrilla Fuera Del área hacia atrás La va a sacar toda Fernando Ha sido bote Algo ha pasado Fernando Fernando para Carru También lo conocemos todos Carru Intenta Falta, falta Intentaba combinar Con Chemi Chemi Ah, no Era Manuel Búcaros Perdón Manuel Búcaros Ha caído ahora a banda Y ha sido muy bien Muy bien Papa ha filtrado el balón Manolo Es lo que tienen que intentar También Lo que estamos hablando Del centro de Campo Alto Melloso Pues eso Fernando Manuel Incluso Juanmi Ahí en la media punta Que vayan pidiendo el balón Y que empecemos A dar dos, tres pases De seguido Para ir cogiendo confianza Tenemos también Vamos a hablar un poquito También de nuestro Compañero En el micro David Carruca He estado hablando Esta mañana con él Por WhatsApp La verdad es que Ha vuelto al equipo Y muy buen central Muy buen lateral izquierdo Vuelve la zurdita Como le soleamos decir Y esperemos que El trabajo no le impida Que nos dé mucha tarde Gloria Blas Intenta meterla Al punto de penalti Nada Tiene la pelota Diego Diego Saca en largo Saca en largo Intenta llegar Roberto La tiene Roberto Ramón la recupera Muy bien Ramón Intenta irse Ramón Toca para Álvaro Miguel Perdón Papas Para Miguel Carruca La tiene Manuel Búcaro Intenta combinar con Blas Para la izquierda Vemos El Membrilla Que está intentando Tocar la pelota Manolo Sí, sí Ahora ha sido una buena jugada Han intentado tocarla La han traído de una banda A otra Y una pena que no haya Sido el pase preciso Y en cuanto Estaba hablando antes De David Carruca Pues Un grande Un gran compañero Un gran amigo Y un gran futbolista Que vuelve Ojalá y se ponga en forma A tope Que hace muchos años fuera Pero vamos Calidad le sobra Sí, la verdad es que también Corpulencia Y colocación La verdad es que Como decíamos antes Con Miguel Con Pocho Y cuando esté Juan Mide Central Vamos a tener Buenos centrales Carruca Carru Conduce la pelota Abre para Papas Papas Intenta combinar Con Blas Fuera Saque de banda Para el Membrilla Papas Papas Levanta la mano Pide El sitio Intenta pedirle a Manuel Manuel Bucaros Está solo Papas Para Chemi Intenta irse Chemi No lo consigue Avanzamos unos metritos Ahora sí va a sacar Miguel Esta es la jugada Que decíamos antes Manolo La de que la peine Juanmi Y que otro Llegue desde atrás ¿Verdad? Sí, sí Tiene que llegar Alguno desde atrás Con fuerza Porque Juanmi Se lleva mucho Muchos balones de cabeza Va a sacar Miguel Miguel Saca en largo Intenta peinar Juanmi Y Ha pitado Banda Me parece Hemos avanzado unos metritos También Saque de banda Que al final Sacando Miguel Parece un córner La va a poner En el corazón del área Llega Blas La pone en corto Blas Intenta irse Entra Blas Al corazón del área La tiene Manuel Bucaros Manuel Bucaros Dispara Fuera Ocasión para el Membrilla Ahora tocando En el minuto 20 Minuto 20 Parece que Nos hemos estirado un poquito Manolo Si parece ahora Que hemos hecho Dos o tres jugadas Y estamos llegando Más arriba Lo que hemos dicho A ver si cogemos Un poquito de confianza Empiezan a tocar Y porque tenemos gente Que sabe tocarla Ahí en el centro del campo Y David Carruca Tampoco se pone nervioso A la hora de sacarla Ni Miguel O sea que A ver si podemos Que los jugadores Conecten más Corta Miguel Intenta bajarla Fernando Blas Álvaro Para Manuel Bucaros Manuel Bucaros En el rebote Saque de puerta Va a sacar Diego Recordamos Minuto 21 De la primera parte 0 a 1 Gana el Tomelloso En la primera jugada Del partido En el minuto 2 Una imprecisión En la defensa Del Membrilla Supuso el 0 a 1 De Joaquín Saca Diego Diego para Borja 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 para Juanda Viene El número 10 Viene Loren Como decíamos antes Toca para Borja Esperando la pelota Agus La tiene Agus Agus La mira Conduce Toca de nuevo Para Borja Juanda Loren La tiene Loren Intenta Ha salido Ha salido Intentaba jugar con Hossan Con el lateral Y ha salido a la pelota Va a sacar Papas Tú que has tenido A Papas En los juveniles Casi toda su etapa Por no decir toda La verdad es que Tienes que sentirte orgulloso De haber sido Maestro De lo que estamos viendo aquí Manolo A José Papas Le pasa lo mismo Que a Juanmi Yo en el juvenil Lo utilicé De todo De central De centrocampista Incluso de delantero Que terminó un partido Colando hasta dos goles O sea que Es también un jugador Que a todos Entrenadores nos gusta tener Y sí Pues eso es lo que Estábamos diciendo antes Orgulloso de que los juveniles Suban para arriba Que es el objetivo El objetivo Tiene la pelota Del tomado Se la recuperaba Intentaba combinar El membrida Con Chemi Tiene la pelota Isma Isma intenta Pase en largo Para Joaquín El autor del gol Intenta llegar a Joaquín Tapa bien Miguel Va a sacar el tomelloso Se dispone Roberto A sacar de baño No, ya va el lateral La típica jugada Se la deja el lateral Se la deja Isma Manolo ¿Cómo ves el juvenil Algún refuerzo? ¿Conoces a Vas a intentar Como siempre Moverte Y coger algún refuerzo Que nos ayude A mejorar? ¿O vas a jugar Con los treinta y tantos Que tenemos? Pues nada Ahora como tenemos Tenemos bastante Y tampoco es que Haya por ahí Nada así Que podamos Coger Lo que tenía que haber pasado Es que no se hubieran ido Lo que teníamos Pero bueno Ya que se han ido Pues a seguir trabajando Con lo que tenemos Vienen de abajo También apretando Vienen buenos jugadores Buenos cadetes también Lo que más nos ha fastidiado Ha sido el centro del campo Que de los seis futbolistas Que había No tenemos ninguno Eso Ese Javi Santos Javi Goyo José Ramón La verdad es que Nos ha dado ahí Un pequeño palo Pero bueno Hay que adaptarse Ahí tenemos a José Quiñones Que es juvenil de primer año Y está bastante motivado Está bastante bien Tenemos a Héctor A Dani Que son incluso cadetes Y nada Seguiremos formándolo Lo que tenemos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Intento ahí dar Después los gallegos Y no lo consigo Pues sí Como decíamos antes Bueno, pues la verdad es que Tiene que jugar con esa gente E intentar ser competitivos Y como decíamos antes Si alguna vez necesita Grande Alguno de ellos Pues Echar mano del juvenil Tiene la pelota Carruca Carru Parapapa Intenta Llegar a Parapapa Recupera a Morales Morales para Loren Loren Toca la pelota Intenta llegar a Gus Recupera a Manuel Bucaros Manuel Bucaros Para Blas Perdón No era Manuel Bucaros No era Chemi Blas La conduce La tiene del centro del campo Muy buena jugada de Blas Blas Filtra el pase Para Manuel Bucaros Yo creo Manolo Corrígeme Cuidado Perdón Ahora seguimos Tiene la pelota Gallego Gallego en la banda Muy bien Carru Al suelo Va a sacar de banda El tomes Cuando terminemos la jugada Te comento Porque Una apreciación Va a sacar Josan Josan La va a poner en largo Al final Llega en corto De nuevo Josan Josan la va a meter al área Corta Carruca En largo En largo Intenta combinar con Chemi No llega Juanmi Cuidado Fernando Ahí imprecisión Mal afuera Te decía Manolo Que la semana pasada En la primera parte El míster ubicó a Blas En la línea de tres En el centro De media punta Es la posición Que ocupaba En esa jugada Vemos que ha intervenido Mucho en el juego Y que ha intentado Filtrar un pase ¿Tú no lo ves ahí Mejor que en la izquierda? Tú que lo has entrenado Y sabes En la posición En la que mejor Se desenvuelve La semana pasada Tenía muchísimas Participaciones En el juego Y ahora lo vemos Como más intermitente Yo bajo mi opinión Quizá su posición Más adecuada Es donde está jugando Juanmi A lo mejor Las características Del partido de hoy Y las bajas Pues hacen que tenga Que jugar ahí Pero Cuidado ahí Cuidado con Álvaro Pero yo lo veo Muy bien en esa posición Corrígeme Si tú ves alguna cosa Vamos Lleva razón ahí también Si es que es un jugador Muy habilidoso Lo que necesita es eso Pues está en contacto Con el balón He visto ahora Ahí ha salido De dos o tres regates Con gente Y luego ha intentado Filtrar un pase Que no ha podido llegar A su fin Sin embargo A mí me gusta más Que lo coja más cerca del área Eso es Cuando regatea Ahí sí Tiene el gol Sin embargo En la izquierda Pues vemos que la jugada Es clara Que como él es derecho Cuidado ahí Cuidado con la presión Él es derecho Y meter el pase Y disparar No participa quizás Tanto en el juego Tiene la pelota Tomedoso Taconazo de Morales Morales para Loren Loren cambia el juego Cambia el juego Para Roberto Desdobla el lateral Roberto Se mete en el interior Filtra el pase Hacia Joaquín Para Sebe Ellos cuando Cuando tienen el balón Crean un peligro enorme Sí Es un equipo Es un equipo bastante Bueno Eso ya que hemos dicho Estar Seguramente que estará En la parte De arriba Tiene un equipo Bastante compensado Carru Carru para Sebe Sebe En largo para Manuel Manuel Para Papas Carru de nuevo Intenta Combinar con Manuel Manuel No llega Saque de banda Para el Tomedoso Tenemos muchas bajas Miro así Por encima Y veo A 5 o 6 jugadores Que pueden ser titulares Pedro Búcaro José María Solana Quizá me falte Bueno Pocho Jorge Mata Tenemos ahí Cuidado ahí Cuidado con el Tomedoso Cierra Miguel 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 Para Papas Papas para Blas Blas Se mete hacia el centro Regatea Para Miguel Miguel Para Ramón Y se le escapa Ramón Decíamos antes Eso Que faltan Muchos jugadores Que pueden ser titulares Y No podemos valorar Realmente El partido ¿Verdad Manolo? Si Cualquiera de los jugadores Que has dicho Que hoy no están Por distintos motivos Pues Podrían ser Perfectamente titulares Sí Intenta llegar Blas Tiene la pelota El Tomedoso Panda Abre para Joaquín Joaquín Loren Intentó de tacón Gallego Gallego Decías antes Que Ha vuelto Jugó aquí unos años Y luego ha estado En otros equipos Y es goleador ¿No Manolo? Sí Es un jugador Que es goleador Sustituye Estuvo muchos años En el Tomedoso Y luego No sé si se fue a Quintana No sé dónde fue Sustituye A el chico De color Que tenía en el año pasado Que lo fichó Del Manzanares A Cielo No, era amor Era amor Uno de los dos jugó En el Tomedoso La segunda vuelta Que fue el que más Fue amor Creo que era amor Sí, lo sustituye Con el 9 Gallego Tiene la pelota Del Tomedoso Falta Falta peligrosa De Miguel No le ha quedado Otro remedio Que hacer falta Se iba Y la verdad Es que Era peligro Y la falta Está bien hecha Sí, era una Era una ocasión En la que se iba Ya de él Y aunque la falta Es peligrosa Era más peligroso Que si no hace la falta En Miguel Es un defensa Experimentado Y ha hecho muy bien Ahí en hacer la falta Porque es que se iba Media hora de juego De la primera parte Recordamos 0-1 Gana el Tomedoso En el segundo partido De pretemporada Del Membrilla Quizá En muchos momentos En el juego Se nota La superior categoría ¿Verdad Manolo? Sí La categoría Es que están Para algo Sí Y Como he dicho Es un equipo Muy experimentado Cada uno sabe Lo que tiene que hacer La defensa Está muy bien colocada La línea Atrás Cuidado Roberto En el centro campo Igual Agustín Que tiene mucha experiencia Y luego eso Van entrando Van saliendo Van buscando Los espacios libres Van tocando Un equipo Que está bastante Tiene un muy buen Entrenador Que es Julián Que ha vuelto A Tomelloso Y Seguro que va a hacer Un buen papel Duelo de Julián En los banquillos Que mejor dicho Conoces un poquito A nuestro entrenador Cuidado con Morales Fuera de juego Nuestro entrenador Manolo ¿Tienes alguna referencia De él? ¿Cómo es tu colega? ¿Tenéis alguna referencia? ¿Habéis enfrentado? ¿Cómo lo ves? No, no me he enfrentado Nunca a él Ahora hemos estado hablando Como ha llegado el Membrilla Y bueno Todos son Buena disponibilidad Para todo Y la verdad que bien Personalmente todavía No lo he conocido El otro día vine Pero no estaba Y ya está Nunca Sé que estuvo en Manzanares En el juvenil Pero no No me he enfrentado nunca a él Cuidado ¿Tienes una brota a Manuel? Manuel No se No falta Yo sí lo que he visto en él Es que ha Dado un aire nuevo A A el equipo El equipo estaba Muy cabizbajo Muy Muy No hundido Porque no Pero Muy Alicaído Y la verdad es que Está utilizando muchísimo La psicología Que es una cosa bastante importante En el fútbol Sabemos que es una asignatura Del curso de psicología Y la verdad es que está En las entrevistas que le han hecho Ha jugado mucho con la psicología Eso es muy importante ¿Verdad, Manolo? Sí Un equipo Muchas veces dicen que un equipo Es un estado de ánimo Cuando un equipo Está bien No hay quien lo pare O sea que Que es muy importante Sí Va a sacar la falta Fernando 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 Tira puerta Fuera Vemos Si no me equivoco Que Acaba de venir Otro jugador No sabemos si será De la partida O no Si se va a cambiar O no También conocido Ahora nos hablará También un poquito Manolo de él Que seguramente Que lo conocerá Julio Alcoleo Cuéntanos un poquito Es el hijo del entrenador Del Manzanares Juvenil De preferente Y Supongo que Sepa algo de él Sí Lo tuve un año En el Manzanares Juvenil Le entrené un año Es un medio centro Que bueno Maneja bien el balón Tiene buen desplazamiento Y bueno Quizás nos puede venir Está probando Y no sé lo que pasará Al final Lo vimos la semana pasada ¿Te acuerdas? Que en la segunda parte Que parecía que le daba Un poquito más de criterio Al juego Que el resto Sí La verdad que sí Que iba por todos los balones Jugaba peligroso Cuidado ahí Cuidado Juanmi Intenta filtrar en el área Para Chemi Y no llega Viene la pelota El tomalloso Se le vio disposición Iba por todos los balones Y tocaba Y sacaba la falta Y bueno Pues puede venir bien A ver Lo que luego ya el míster Decida Sí Ahora mismo No podemos Decir nada De jugadores Del equipo Salvo las renovaciones seguras De los que todos conocemos Por las redes No podemos anunciar Ningún refuerzo A excepción del de Blas Porque en Blas Seguramente que el castaño Sean los dos únicos refuerzos Que tengamos seguros Porque el resto Es todo muy confuso Están probando Y la verdad Es que no podemos valorar La plantilla Vemos ahí Dos jugadores calentando Desde aquí Por la noche No se ve bien Pero creo que uno es Pololo Jorge Y el otro me parece Que es A ver No lo puedo ver Desde aquí bien Pero creo que uno sí Es Jorge Pololo Uno Jorge El otro no sé Tiene la pelota Morales Para el tomedoso Intenta Para la banda derecha Roberto Roberto Corta Miguel Intenta hacer el sombrero Ha subido mucho la pierna Juego peligroso Una vez más Miguel al cruce Y ha desbaratado La ocasión Va a sacar Sebe En largo Sebe Para Blas Que está en la banda izquierda Controla la pelota Blas Regatea hacia su lado Bueno Manuel Búcaro Manuel Búcaro Intenta filtrar para Juanmi Muy bien Blas Muy bien Blas Ahí en esa jugada Manolo Es lo que estamos hablando Cuando la coge Ahí y sale de regate Ahí suele pegar Y le pega muy bien Sí Quizás se le ha ido El balón un pelín largo Para poder pegarle Y ha intentado combinar Pero la jugada Muy buena Tiene la pelota El tomedoso Borja Borja cambia para Juanda Juanda de nuevo para Borja Ahora es Morales El que baja Como tú decías La movilidad que tienen Es tremenda Ahora era Morales El que intentaba bajar Hacia A recibir a los centrales Tiene Borja la pelota Tiene para Morales Perdón Sí es Borja Tiene la pelota Agus Agus para Roberto Roberto se va Se va Intenta abrir a la banda Abre para Gallego Gallego Cara a cara con Miguel Le hace un caño Recupera la pelota El membrillo La tiene de 90 metros Agus Con Loren Agus de nuevo Agus para Isma Isma Cuidado ahí Había pintado Había levantado La bandera En línea Cuidado ahí Cuidado Ahí la tiene Blas Se ha anticipado bien El otro El jugador Ya falta Blas Quizás Se ha confiado Un poquito Blas Que iba a llegar Y el otro Ha estado muy rápido El jugador El tomedoso Sí Es una jugada rápida Que se ve Ha intentado buscar A Blas Son jugadas difíciles Pero bueno Hay que intentarlo El central Despeja para atrás Y luego se ha adelantado Al lateral A Blas Sí 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 Hemos visto Y Blas Ya no le quedaba otra Que Hacer la falta Tiene la pelota Agus 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 Toca la pelota Con Josan Josan Para Agus Agus Conduce Toca la pelota Para Joaquín La autor del gol Cuidado No está fuera de juego La tiene Roberto Roberto Intenta filtrar Para Morales Uy La ha tenido el tomedoso Qué peligro tiene el Manolo Qué peligro Lo que estamos hablando Ha aparecido ahí El jugador No sé qué número Ha aparecido ahí Entre Ahí entre líneas Sí Ha girado Y ha doblado Por allí el lateral Un cambio de orientación Y ha sido una jugada Vamos Que por poco No nos hagan Gol a 0-2 Las contras De las contras De Libro Vamos De jugar A toque Centro E intentar el remate Minuto Minuto 38 De juego 0-1 Va a sacar Seve Seve en largo Seve Intenta llegar Álvaro No llega Álvaro Va a sacar El membrilla de banda Vemos a jugadores También El tomedoso calentando Tenemos en el banquillo A Samuel Moino También Que es un refuerzo No sé si lo llegaste a tener En los juveniles de aquí Lo vimos en el fútbol sala Que hizo buen papel Y ahora está probando Aquí ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna referencia de él? No Yo no he llegado a tenerlo Pero vamos Si tiene una zurda Y es un jugador Que pelea mucho Y tiene una zurda Que tiene buen disparo Buen tiro Y no se hace Lleva mucho tiempo Fuera No sé si llegó a jugar En los cadetes O en los juveniles Es lo que me falla Pero sí lo he visto Me parece por aquí En el fútbol once Antes del fútbol sala Y me pensaba que Como llevas aquí Tanto tiempo Lo habías entrenado Pero bueno Si no Pero por lo menos Lo conoces Que es lo importante Va a sacar de La falta peligrosa Blas Intentaba sacar a Álvaro Pero los galones de Blas Son los galones Levanta las dos manos Jugada ensayada Ahora levanta una Ha cambiado el ensayo La pone Blas Cuidado ahí Muy buena Paradón de Diego Al remate de Chemi Cuidado Fernando Para La saca bajo palo Muy buena jugada Manolo Buena Falta de Blas Buen remate De Chemi Paradón del portero Y en la segunda jugada Jugada más peligrosa Del Membrilla ¿Verdad? Lo ha puesto Otra vez ahí Doblás Que el encargado Lo ha puesto muy bien Al segundo palo Ha entrado Chemi Entre el portero Y el palo Parece que también Cañada Y es una ocasión Muy clara Muy clara De gol Y luego Fernando En el rechace También ha tenido Que lo han sacado A bajo palo De central Los centrales Muy buena jugada La verdad Tiene la pelota Agus Agus Roberto Le desdobla Josan Roberto Hacia adentro Tiene de nuevo Agus Agus Va atrás Para Borja Borja Vemos que está La tiene Agus De nuevo Agus Intenta filtrar Para Roberto Roberto Sierra Miguel Miguel Fuera Vemos que Hemos visto El número 11 Joaquín Que es delantero Y lo hemos visto En el centro del campo La movilidad Que ellos tienen Es brutal Te desconciertan Del todo Porque a la hora De marcar Te pierdes ¿Verdad Manolo? Si, si Tiene una movilidad Que lo mismo aparece uno Que aparece el otro Y luego tiene Todas las posiciones Ocupadas Claro Que no porque tengan Esa movilidad Está descompensado Al contrario Entre Roberto Loren Morales Gallego Joaquín No tienen Ninguna posición Definida Ninguno Todos juegan En todas las posiciones ¿Verdad? Si, si, si Todas juegan Y eso es lo que Al final Te vuelve loco Porque no sabes Donde ir Está teniendo allí Muchos problemas Está cruzándose Muchas veces Migue Porque al lateral Lo atraen Para allá Y luego aprovechan Ese espacio Para entrar Con cambios de orientación Ya lo han hecho Varias veces Estamos viendo Que también el Tomelloso Está volcando mucho El juego En su banda derecha En la izquierda En su banda izquierda Perdón En nuestra derecha Y vemos eso Pues la verdad Es que Por allí Roberto Tanto Roberto Como Como José No están creando Mucho peligro Va a sacar de banda El Tomelloso José 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 Tiene la plota Juanmi Juanmi Conduce Para Chemi Chemi Intenta irse Una falta Que no se debe de hacer En un partido amistoso Una falta muy parecida A la que le hicieron El otro día A Pedro Búcaros Y la verdad Es que Esa falta No se deben hacer En un partido amistoso Si ves que no llegas Pues No llegas Pero no hagas eso Menos mal que la ha pillado En el aire Y no ha sido muy peligrosa Pero por una falta De esas en pretemporada Tenemos a Pedro Búcaros lesionado Va a sacar Blas de nuevo Sube Miguel Sube Juanmi Sube en las torres Sube Manuel Búcaros en el rechace Blas A ver que no Que inventa Que saca de la chistera Blas Tenemos otra falta peligrosa A ver si Aprovechamos Aprovechamos A ver si en esta ya No vamos al descanso El 1-1 Minuto 44 Al borde del descanso Blas desdobla Álvaro La pone Blas Muy bien Un guante No entran No entran Él se desespera Porque Intenta Una cosa Final Era la última jugada del partido Era un minuto 45 Y la verdad es que Ha intentado jugarla Y no lo han entendido Ahora se lo está diciendo Álvaro Bueno Manolo El descanso Un breve resumen Antes de la segunda parte ¿Cómo lo has visto? Bueno nosotros empezamos bien La primera jugada que tuvimos Luego ya ellos Se han adueñado del partido Y luego hemos tenido también Otra racha En la que nosotros Hemos intentado tocar Y hemos tenido Las mejores ocasiones En córner Y en falta Estamos dentro del partido Ante un equipo Que es superior a nosotros Pero Estamos ahí Pues Esperamos La segunda parte Y hasta ahora Va a dar comienzo La segunda parte Después del descanso Ahora vemos que En el Membrita Hay dos cambios Ahora Los decimos Y a quien ha quitado Va a sacar el Tomelloso En el Tomelloso Aparentemente No se ve ningún cambio Están preparados Están preparados para sacar Gallego Y el autor del gol Joaquín Recordamos 0-1 En la primera parte En la primera jugada del partido Gana el Tomelloso Tiene la pelota El Tomelloso La tiene Agus Agus Para Juanda Juanda Cambia para Borja Borja Para Agus 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 para Roberto Borja Borja para Juanda Juanda se va Abre para Intenta filtrar para Gallego No llega Bueno Manolo Vemos los cambios Vemos que ha salido Robert Con el número 10 Y Jorge con el número 9 Hemos visto que hubo un cambio Es Ramón Que estaba del lateral derecho Sí Y eso Y el otro Álvaro Prácticamente Robert está ocupando La demarcación de Álvaro Y vemos que Jorge Pololo Se ha metido De media punta Donde estaba Juanmi Juanmi ha pasado a central Y Carruca Ha pasado lateral izquierdo Eso es la variación ¿Verdad? Sí Sí Eso es la variación Tampoco es un puesto Desconocido para Carruca Ni desconocido para Papa Que Papa Ha jugado en todos los sitios Y Carruca al ser zurdo También empezó De lateral Con lo cual No hay Ninguna variación Tiene la pelota Robert Robert Intenta llegar Intenta llegar Chemi Loren Fusna Y falta del tomelloso Primera Primera intención De De El Membrilla Lo vemos que ha salido Mejor que en la primera parte Sí Hemos salido con intensidad Y mira De hecho Ahí hemos peleado un balón Y tenemos otra falta peligrosa Que la va a votar Blas De nuevo Blas 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 va a sacar la falta Coloca el árbitro en la barrera Con un solo hombre Del tomelloso Blas La pone Blas Bien puesta Cuidado Juanmi Desde atrás Cuidado Chemi Chemi Gol No ha entrado No ha entrado No ha entrado No ha entrado Creo que no ha entrado Me parecía gol Pero no ha entrado Nosotros lo hemos visto Gol Ha dado en el palo Y se ha salido para afuera Muy mala suerte Muy mala suerte Pero la verdad Yo creo que ha dado En la parte interior De la red Se ha salido Pero bueno Pues se ha dado el palo Y primera ocasión Como decíamos antes Falta de Blas Y remate de Chemi La verdad es que Mala suerte Manolo Pero como decíamos Ha estado mucho mejor Hemos empezado bien Y casi en la primera jugada Del partido Pues empatamos Saca Miguel Miguel de banda Que lástima Manolo Una lástima Si ha dado Ahora si Fuera juego Fuera juego Ha dado en el palo Y todos creíamos Que estaba el balón dentro Si la verdad es que ha hecho Un extraño el balón Y se ha movido un poco la red Pero bueno Ha dado en el palo Y se ha salido Pues nada A primera ocasión En el minuto uno Y esto tiene buena pinta Si eso Como he estado diciendo Hemos salido con un poquito Más de intensidad Y cuando pones intensidad Pues mira Hemos sacado esa falta Que todas son peligrosas Tiene la pelota Roberto Para el tomalloso Roberto controla Filtra Para Gallego 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 con Miguel Miguel ahí Es difícil Que se le vayan a Miguel La verdad es que Muy buen refuerzo El de Miguel Y como hemos dicho siempre Es una No crítica Sino una Una apreciación Que hay gente En Manzanares Que puede jugar En su equipo Y por no tener La misma filosofía De jugar con gente Del pueblo Pues se tienen que ir A otros equipos Pero Miguel No desentonaría Nada en el equipo De su pueblo ¿Verdad Manolo? Miguel es un jugador De preferente Por lo menos Sí Es un central De categoría Está bien colocado Siempre Va bien al cruce Pero es que encima Está hablando Está animando A los compañeros O sea Es un gran jugador El otro día Reíamos un poco Así ya después Del partido Que decía Que los últimos minutos Porto el brazalete Y que decía Que para él Eso Era una cosa Muy grande Ser capitán Del Membrilla En poco tiempo Que lleva Y con lo bien Que lo hemos acogido La verdad Es que se sentía Muy cómodo Y eso Pues también Dice mucho De lo que es El equipo De lo que es La piña Y de cómo Tratamos a la gente Que viene De otros pueblos Manolo Sí Es lo principal Todos los que vienen Se sienten Aquí a gusto Y es lo principal De un equipo Que todos Se sientan a gusto Se sientan importantes Sean del pueblo Que sean Ahora vemos Una línea De dos medios centros Con Fernando Y con Manuel Más Lógica Que Que en la primera parte Cuando se metía ahí Álvaro ¿Verdad? Manuel Búcaros Ahí con 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 Fernando Con Fernando Sí Ya estaban ahí ¿No? Los dos Sí Estaban en el medio centro Pero quizá Álvaro Estorbaba un poquito A Manuel Porque se metía También al centro Y había momentos Que se juntaban Los tres Y ahora Se nota que están Los dos más En su posición También cabe destacar Que esa posición Es muy competida Hemos dicho antes Que falta Chemita Que falta Víctor Búcaros Y ahora Julio Alcolea Que no sé si esté por aquí Si al final se haya vestido De corto o no Que van a ser jugadores Que si en caso de que Se le haga ficha A Julio Va a haber muchísima competencia En todos los puestos Va a sacar el tomeloso La falta Peligrosa Levanta la mano Morales Morales La mete en el área Salta Miguel Jorge Pololo La recupera el tomeloso Agus Intenta abrir a la banda La tiene Joaquín Corta Juanmi Carruca Controla la pelota Blas Se le fue Pero es saque de banda Jor del Membrilla Me está gustando Esta segunda parte Aunque seamos reiterativos Es digno de mencionar Que hemos salido Mucho mejor Si Estamos ahora Con más intensidad Ahora A ver si podemos Bajar un poquito El balón Y llevarlo a bandas Y Ahora eso Se ha metido Pololo O sea Si Pololo Que Es más delantero Que media punta Pero bueno Está bajando ahí A ayudar un poquito Al centro del campo Y a ver si con Jorge Y con Chemi Podemos tener alguna ocasión Quizá la movilidad De Chemi Y de Jorge En algunos momentos Al ser Se deberían de intercambiar Para hacer lo que hacían ellos En la primera parte ¿Verdad? Que no estén siempre En la misma posición Y ellos Y la movilidad Es muy importante Lo que decíamos antes Que se cambien Para que no fijen Un marcador Si Un equipo Que tiene el balón Y tiene gente Con mucha movilidad Pues es muy difícil Quitarle el balón Y es más difícil De marcarte Que si te quedas fijo Allí con los centrales Eso está claro Entonces pues ahora Eso Se está metiendo ahí Un pololo Aunque muchas veces Parece un 1-4-4-2 Y Vamos a ver Si tenemos alguna ocasión En esta segunda parte Vemos calentando Ahora te voy a poner En un aprieto Aunque sé que va a salir Bien Que va a dar un pase De pecho bueno Tenemos calentando A Julián Colea A A José Manuel Búcaro Y a un conocido Tuyo Que la semana pasada Fue titular Luis Cuéntanos un poquito Hablanos un poquito De Luis Que Que Sensaciones Como lo ves Lo ves capacitado Para estar en el primer equipo Para que el espectador Lo conozca Aunque El año pasado Retransmitimos Un partido juvenil Lo conocerán Hablanos un poquito Del Manolo Pues Luis Lo primero Lo que más me gusta Es un futbolista Que tiene compromiso ¿Vale? Con el compromiso Se llega A muchos sitios Luego es un jugador De banda Es muy peleón También Y Y bueno Pues yo creo que Si tiene ese compromiso Y Al final Pues yo creo que sí Que se podría quedar Es un jugador válido Pues nada Hemos visto que Ha salido Manolo En los comentarios Bastante bien No cabemos esperar otra cosa Y ha descrito Perfecto el jugador Cuidado con Blas Intenta llegar No llega Blas Y ha descrito perfectamente A un jugador Que lo conoce muy bien Es de Llanos ¿no? Sí es de Llanos Es de Llanos También tenemos ahora Cuando salga a calentar Nos hablará de otro jugador Pues decíamos antes Julián El Coleo José Manuel Búcaros Que También se ha apuntado este año Está haciendo la pretemporada Y a ver cómo Funciona ¿Tiene la pelota Alto Medioso? Intenta filtrar Filtra para Joaquín Joaquín para Agus Agus Conduce la pelota Cambia el juego Corta la pelota Carro Ay Carro Ahí no Él se lamenta Recupera la pelota El Tomelloso El Tomelloso La tiene Juanda La mete Cuidado Corta Miguel Agus Agus para Loren Loren filtra Para Joaquín El autor del gol Intenta Joaquín con Gallego 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 al segundo palo Papas para Sebe Sebe intenta Sacar en rápido Rápido para Jorge Corta el Tomelloso Muy seguro El Tomelloso Atrás Manolo Sí Tiene una línea De cuatro Muy bien plantada Los laterales Son de recorrido largo Pero los dos centrales La verdad que Están muy bien Y también No sé si Jonathan Arceso Juega también central ¿No? Sí Vamos La posición No sé si Creo que Sí Es central Es central Es central También es muy Muy buen central Ya lo hemos dicho Ha jugado hasta en tercera división O sea que Que es un buen refuerzo Que ha hecho el Tomelloso Va a poner El balón en juego Blas Falta de nuevo Peligrosa Esperemos que sea Como la anterior Pero que sea gol Blas En el minuto Ocho De la primera parte De la segunda parte Perdón Blas La pone Blas Intenta llegar No ha llegado Chemi Sale la contra del Tomelloso Joaquín Buena jugada Fuera de juego Sí, sí Lo que pasa es que Como decíamos antes De otra forma Un laparado Seve Como decíamos antes La regla absurda De que hasta que no toque la pelota No pite No levante el banderín El asistente Eso es una regla Totalmente absurda Si está en fuera de juego Levanta la bandera Cuando lo veas en fuera de juego No cuando toque el balón ¿Verdad Manolo? Sí, la verdad que es un poco absurdo Pero bueno Yo creo que lo dejaban Por si alguno Entraba por detrás O algo Pero cuando se ve Claro que no va a entrar nadie Es tontería Seguir Por eso hemos perdido Ahí el balón En una falta Que era a favor nuestro Y nos han montado una contra Que Que por 10 centímetros Eso es Por 10 centímetros No ha sido Hay que tener cuidado Con esas cosillas Sí También el gesto de Morales Al disparar No ha sido muy bueno Se ve Casi se lesiona Tiene la pelota El tomalloso de nuevo No nos dura nada Ahora La pelota Empezamos bien Los primeros minutos Pero ya no nos dura nada Manolo Cuando ya se ponen ahí El centro campo suyo Es que tiene muchos apoyos Tiene muchas salidas Para el balón Ya está Agustín ahí Viene Viene también Algún delantero A la media punta Mira Y van saliendo Salen muy bien Borja Ahora tiene No llega No ha llegado Dismado Los tres que tiene El centro campo No están ganando La verdad es que Entre Agus Loren Y Morales Nos están ganando Y en la banda Roberto Y arriba Gallego y Joaquín Nos están Los cinco que decíamos En la primera parte Nos están Dando bastante guerra Y creo que Está preparado para salir Julián Colea Me parece Va a sacar de banda Papás Papás No he visto Quien ha peinado Vamos a estar el banquillo Tiene la pelota Roberto Para Manuel Búcaro Manuel Búcaro Intenta abrir para Blas Blas en banda Si no pasa nada Va a llegar Ahí es el momento De Blas Blas Intenta Regatea Blas Regatea de nuevo Otra vez Blas Se intenta meter En el área Cuidado ahí Cuidado Antes de Robert Que lo has tenido Tú Y el año pasado Si no me equivoco Estuvo en el de Aymiel Y puede ser también Un buen refuerzo Es de Manzanares Hermano de Miguel Y háblanos un poquito De él Si yo lo tuve En el juvenil Del Manzanares Y la verdad Que iba bastante bien Luego ya le perdí la pista Como ya se fue a estudiar Y ya no le perdí la pista Pero es un extremo Que maneja las dos piernas Y tiene buen disparo Regate y disparo Que ha intentado eso ahora Intentar buscar El disparo ahí Pero no ha podido Pues la temporada pasada Es un jugador de miel Va a salir Julián Colea Y va a salir también José Manuel Búcaro Ahora vamos diciendo Dónde van a estar colocados Tiene la pelota El Tomelloso Borja Borja para Para Juanda Juanda El Tomelloso Hemos visto que Si ha cambiado el portero Que no nos hemos dado cuenta Y está Senjo En la portería Por Diego Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado con Jorge Intenta irse Jorge Yo creo que ha sido falta La primera Creo que ha sido falta Clara Borja de tacón Borja para ir Isma Perdón Intenta recuperar Miguel 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 Para Jorge Jorge Pololo Intenta irse Otra Falta Saque de banda Para el Tomelloso A ver los cambios Julio Julio Alcolea Tiene el 3 Si no Si Todo va Como tiene que ir En los cambios Me refiero O Manuel Búcaros O Fernando Serán Por Julio Tiene la pelota Chemi Chemi Para Robert Robert Filtralo en la área Corner Quizá ahí debería De haber tirado ¿Verdad Manolo? Primero ha visto a Blas Y yo creo que ya en la segunda Se le ha quedado casi mejor Para el disparo Pero ha intentado buscar Otra vez a Blas Pero La segunda opción Igual si hubiera buscado el disparo Que tiene buen disparo Había sido más peligroso Pero bueno Un córner hemos sacado Y a ver Estamos creando peligro A balón parado Cambios Se retira Carru Y sale Julio Alcoleo Carru es por Si Carru es por José Manuel Muy bien Carru La verdad es que Se merecen los aplausos Del respetable Y José Manuel Se pone de lateral izquierdo Y se retira Chemi ¿No? Si Se retira Chemi Y si no me equivoco Jorge Pololo Se pondrá arriba Y Julio Se meterá en el centro del campo Si Para tener otros También tres como ellos Si Lateral izquierdo Será Búcaro Saca a Jorge Perdón Blas de nuevo Despeja de puños El portero Blas Intenta meterse en el área No llega Intenta recuperar Julio Alcoleo Vemos que salen a calentar Está calentando No lo veo desde aquí Pero veo a Samuel Acabas Y Sebas Pero hay otro Que no lo veo desde aquí Quien es Si no me equivoco Es No Moino Bueno lo hemos visto Que Pero Si 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 Pero nos falta otro Que no lo vemos desde aquí Luis Seguirá Ah si si Luis Perdón Eso es Luis Va a sacar Isma El lateral izquierdo Del Tomelloso Isma La pide en corto Agus Toca para Recuperar Intenta recuperar el Membrilla O balón De nuevo para el Tomelloso Saque de banda Va a sacar de banda El Tomelloso De nuevo Isma Tomelloso no ha hecho A excepción del cambio Del portero Ahora mismo No ha hecho ningún cambio Ha hecho ahora mismo El cambio Ha ido Roberto Ha entrado el 21 Creo que es Y ha entrado Andrei Ahora lo vemos Como se ha ubicado Se ha ubicado de central Andrei Aquí lo tenemos Tiene la pelota Agus Agus De nuevo Agus Abre la banda Para Isma Isma Ahí está Andrei Andrei No se ha ubicado En la misma posición Que Roberto Perdón Agus Toca la pelota Para Borja Tiene la pelota El Tomelloso De nuevo Andrei Intenta llegar Intenta llegar A jugar Mi falta Vemos que se ha colocado Andrei También en el centro del campo Donde estaba Roberto Y hemos estado hablando Antes En el descanso Con otro jugador Que puede ser Tila En el Membrilla Que la desgracia Se ha cebado con él Con una lesión Muy complicada Que yo sé De lo que hablo Que es Dani Morago Que se le ha salido El hombro Y hemos estado hablando Antes en el descanso Que varios jugadores Han jugado con él En el Tomelloso En el juvenil Eso dice Manolo Que también es un equipo joven Sí, yo Tiene mezcla Entre veteranía Y juventud Que al final Luego Las buenas mezclas Los buenos equipos Son eso Según Es capaz Mezclar la veteranía Con la juventud Yo recuerdo Que el año pasado Fui a ver El Tomelloso Quintanar A Tomelloso Y era el debut De De central De Josan No, de Juanda Perdón Cuidado ahí Falta peligrosa Era el Y todo el mundo Decía que Que quien era ese Y ya dijeron Que era un juvenil Entonces yo Lo primero que he dicho Le he dicho a Morago Digo que jugó contigo Dice sí Dice jugó conmigo En el juvenil Con lo cual Demuestra que Que hay gente En el pueblo En Tomelloso Que viene desde abajo Y que también puede Jugar en el primer equipo Sí, Tomelloso Tiene una cantera Pues impresionante A ver Con su equipo Nacional Si no No creo que haya bajado No, sigue en Nacional El equipo es Nacional Y luego tiene El B también Y una infraestructura Que tienen Que vamos Que da miedo Ver El otro día Julián Vamos Lo conozco De cursos de entrenador Y bueno Es que tiene una infraestructura Segundo entrenador Un preparador físico Aunque bueno Aquí ya también Vamos teniendo También tiene segundo Y preparador de porteros Pero bueno Si lo ves Es impresionante El cuerpo técnico Que tiene Cuidado con la falta Peligrosa Morales Morales Va a sacar la falta Morales Al palo Cuidado Ha sido gol 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 del Tomelloso Nos hemos dormido En el marcaje Y la verdad es que La falta iba bien lanzada Y se ha quedado solo Y gol Manolo Si ha tirado Por debajo de la barrera Parece que ha pasado el balón Ha dado en el palo Se ve ahí No puede hacer nada Pero luego en el rechace Si que no hemos ido nosotros Si no hemos dormido Y ellos Si han ido al rechace Y han metido el gol No sé quién ha sido El gol Me parece que también ha sido Joaquín El once Pero no lo podemos decir En esto No lo podemos asegurar No Porque Con la luz No lo hemos visto bien Y la verdad es que Nos hemos dormido Y un error de marcaje total Si ya dan el palo La falta de Morales Pues tiene que ir Uno de los nuestros Cambio en el Tomelloso Se retira Agus El número seis Muy participativo Dentro de la primera parte Y sale al campo Jesús Se mete también ahí En la misma posición que Agus En el centro del campo Entre los centrales Y nada Pues minuto Diecinueve Y cero dos Anolo Creo que en este caso En la segunda parte Ha sido un poco injusto el gol Más que nada Porque estábamos llegando Nosotros también Pues que yo A ver Han tenido algunas ocasiones Más que los goles Pero Es que no Tampoco recuerdo yo Muchas más Lo que pasa que cada vez Que llegan Llegan con Con mucho peligro Si la primera parte La de Morales Para empujar Esa fue la más La más clara Y ahora eso Nos hemos dormido en el rechace Y lo han metido Han metido el gol ellos De nuevo De nuevo córner Va a lanzar el córner Blas Blas Suben las torres Blas Cuida el primer palo Intenta rematar Miguel No llega la pelota Tiene la Andrei Saca la pelota El tomelloso Manuel Bucaros Despeja Despeja Manuel Controla Robert Sin contemplación En el central Gallego La intenta Recuperar Para el tomelloso Salta Manuel Gallego Nadie le ha hecho El verde Intenta Papas Recuperarla Una cosa que si estamos viendo A excepción de la Falta esa que hubo en la Primera parte Es que el partido está siendo Muy deportivo Manolo No hay ninguna Acción En la que haya Habido Nada feo No Se están dedicando Los dos equipos A jugar al fútbol Y eso Eso es lo bueno En un partido Tiene la pelota Juanda Para Borja Loren Loren Cuidado Ahí muy bien Muy bien la presión Bien la presión Ahí De Fernando La tiene Blas Blas Intenta Caracolear Falta Muy peligrosa Muy bien Blas Ahí Ahí es donde Me gusta a mí Que coja Blas El balón Veremos A ver si no la tira Él Que la ha pedido Y la verdad Es que La personalidad Que tiene Blas Con 18 años Que tiene Tiene una personalidad Tremenda De llegar y decir Con gente Como Gente veterana Como Fernando Y gente veterana Que la tiro yo Eso La verdad Es que Dice mucho de él Va a lanzar la falta Blas Muy peligrosa Conociendo a Blas Todo puede pasar Me parece Que no va Que no va a mirar a nadie Que va a tirar a puerta ¿Verdad Manolo? Sí Yo creo que sí Que va a tirar a portería Porque tiene un gran disparo Va a lanzar Blas 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 Lanza la falta Ah no Penalti Penalti Sabíamos que Blas Iba a generar peligro Y ahí lo tenemos Que ha cogido el balón La verdad es que Que es un artista Ha provocado la falta Ha provocado el penalti Y va a tirar Ha tirado la falta Y va a tirar el penalti La verdad es que la grada Es un run run Con Con este chico Va a tirar el penalti Blas Ojo a Blas Gol Del Membrilla Gol, 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 gol Gol de Blas Minuto 23 De la segunda parte La verdad es que el penalti Ejecutado de forma brillante E imparable Y primer gol de Blas En el Membrilla Y la verdad es que Está siendo el mejor del Membrilla Lo tiene Lo tiene en las venas Pero lo que más Lo que más sorprende Es que no había nadie Que le haya debatido El asunto de tirar la falta Ni tirar el penalti Ha llegado Ha cogido el balón Para la falta Y le ha tirado la falta Y ha cogido el balón Para el penalti Y ha tirado el penalti No ha llegado nadie Y ha dicho Oye Blas Déjame tirarlo a mí La verdad es que eso Dice mucho De la personalidad De ese chico Uno, dos Hay partido Manolo Sí, sí Nos hemos metido otra vez En el partido Y vamos a ver En los últimos minutos Aunque ahora Habrá muchos más cambios Para más pruebas Pero ahora hay que Apretar estos minutos Cuando se mete gol Hay que apretar Tiene la pelota El tomilloso Loren Abre la pelota El tomilloso Para Juanda Juanda para Morales Morales Tiene la pelota Andrei Intenta llegar Robert Tiene la pelota Isma Isma Ha provocado Saque de Banda Para el tomilloso Va a sacar Isma Isma Para Loren Loren hacia atrás Se equivoca Va a presionar Pololo Asenjo Tiene la pelota Presiona Jorge Pololo Tiene la pelota Borja Borja Retrocede Para el portero Para Asenjo Buena presión Ahí de Jorge Pololo Recupera Papas Papas Para Robert Robert intenta Llevársela Intenta filtrar Para Blas La hemos tenido Hemos tenido otra Muy bien Ha filtrado El pase interior Robert Y quizás Si Blas Sentir el contacto Se tira Hubiéramos visto Pero muy buena jugada Hemos apretado En la salida Otra vez Entre el portero Y el lateral Estaban ahí Hemos recuperado Y un buen pase Ha recuperado Robert Un buen pase Que le ha metido a Blas Y por poco No ha podido Hemos visto la presión Que esta vez ha funcionado Va a salir Samuel Samuel Moino Y se retira Miguel Samuel pasa Lateral izquierdo Y Ha pasado de central No lo veo desde aquí José Manuel Ah José Manuel Bucaro Si Me resulta un poco Extraño Ver ahí a Samuel Pero el entrenador Decide que juegue ahí Pues juegue ahí Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Con Gallego 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 atrás Para el número Cuidado Que golazo Que golazo De Joaquín De nuevo Minuto Sí Minuto 26 La verdad es que Joaquín La jugada Ha sido Perfecta Vamos Perfecto el pase Perfecta la ejecución Y no ha podido hacer nada Se ve Quizá Un poquito descolocados Por el cambio Y la verdad es que 1-3 Y La verdad es que No ha venido mal Un jarro de agua fría Por el mismo día Que estaba metido en el partido Y fíjate Manolo Vaya Estábamos ya metidos Y Mira Casi a la siguiente jugada No ha venido Entre el cambio Ha salido de central Y ha aprovechado muy bien Gallego Los espacios que aprovechan Súper bien Cualquier espacio Los crean Y los aprovechan Y ha venido Joaquín Y lo ha metido otra vez Un gran gol La verdad es que Están ellos Ellos cuando llegan Machacan Y no perdonan André Y en este caso Fuera de juego Ellos no perdonan Y ellos te generan 3 Y son capaces De colarte 4 Vas a sacar Juanmi Juanmi En largo Intenta llegar Jorge Pololo No llega Robert Recupera Recupera Robert Para Manuel Búcaro Manuel Búcaro Para Jorge Pololo Manuel de nuevo Manuel para Robert Robert muy bien Para Jorge Jorge Pololo Intenta llegar Muy bien la defensa Tiene la pelota corta Isma Isma por parte de Tomedoso La pone para Gallego Gallego controla Se la intenta llevar Sale José Manuel Tiene la pelota De nuevo el Tomedoso André 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 cara a cara Con papa Se va André Se va André Toca para atrás Para Joaquín de nuevo La tiene de nuevo el Tomedoso La ha cortado Ahí otra jugada De peligro Manolo Ahí es que son Son letales Si ahora Parece que nos estamos Un poco más descolocados No sé O ellos están cogiendo Otra vez el mando del partido Y nos están creando Más peligro Pues sí La verdad Que ellos tampoco A excepción del portero Y André No han hecho tampoco Ningún cambio Prácticamente cambios Con lo cual No podemos Mira ahora Tenemos nosotros un cambio Va a salir Luis Como decíamos antes Por Manuel Búcaro Quizás ¿Qué puede hacer? Luis es jugador de banda Y Manuel ha sido jugador De centro del campo Pondrá Julio Alcolea A lo mejor Por Robert a lo mejor A Robert A Robert en la media punta Vamos a ver Como que dibujo No sé Ahora es una acción defensiva Luego cuando sea Acción ofensiva Veremos a ver El dibujo El míster Va a sacar el tomelloso La falta Al corazón del área Corta la pelota Samuel Intenta llegar Joaquín Samuel de nuevo Intenta llegar Blas No llega Blas Presiona Jorge Tímidamente A Asenjo El portero del tomelloso La tiene La tiene Asenjo En largo En largo Intenta llegar Morales No llega Morales Tiene la pelota El membrilla De nuevo Triangula Blas No llega La acción con Luis Luis se ha colocado En banda Izquierda Manolo Lo vemos ahí En banda izquierda Robert en derecha Y Blas Media punta Ese es el cambio Táctico que ha hecho Me gusta Blas ahí también Y Jorge por lo arriba Si Vemos que ha hecho Ha sido hecha la variación ¿Verdad? Si Luis es jugador de banda Conmigo siempre Solía jugar por la derecha Pero bueno Puede jugar en cualquiera De las dos bandas Si la semana pasada Empezó de inicio titular Y empezó en la derecha Pero como tú dices Puede jugar en las dos bandas Saca papas Papas Para Robert Tiene la pelota Jorge por lo lo sé Gira Intenta comunicar con Robert No llega Tiene la pelota Del tomelloso Hemos visto también Que se ha incorporado El número 16 Lo hemos dicho antes ¿No? Si Tiene la pelota Del tomelloso Borja Borja Central Abre para Loren Loren Combina De nuevo con Morales Morales Fíjate la posición Que tiene Morales Un jugador súper ofensivo Y mira donde estaba ¿No? Se venía ahí a recibir Y ahora la presión La estábamos haciendo bien Pero mira Pero mira como ha salido Mira como ha tocado Mira como ha descargado Andrey Y mira como han sacado Para Irma La verdad es que Tienen las ideas muy claras ¿Verdad Manolo? Si, si Ya te digo yo Conociendo a Julián A su entrenador Va a un equipo Que está eso Muy bien trabajado Sabe cada uno Lo que tiene que hacer Y en cada momento Y lo estamos viendo Ha salido antes Garceso Con el número 5 No lo hemos mencionado Y lo vemos ahí Con el número 5 Ahora cambio en el tomelloso Se retira El número Creo que Me parece que Loren Efectivamente No, perdón Joaquín Se retira Joaquín El autor de dos goles Y ha salido Otro Joaquín Joaquín Lobato Falta Falta a favor del Membrilla Falta peligrosa ¿Dónde? Se ha colocado Garceso En el centro del campo O se ha metido Entre los centrales No lo veo De central Está central ¿No? De central Sí, toda la segunda parte Sí, sí Fernando Va a sacar la falta Fernando Fernando En corto En corto Para Para Robert A segundo palo Cuidado Blas Uy Jugada ensayada Y le ha venido A Blas A la pierna mala Y no ha podido rematar Recupera la pelota Papa Que se quedó cerrando Papa para Luis Luis Para Juanmi Intenta Tiene Juanmi La pelota No llega Toca la pelota Recién incorporado Joaquín Toca la pelota El Tomelloso De nuevo Loren Loren Hacia atrás Para Asenjo Para el portero Asenjo Toca la pelota Asenjo La tiene de nuevo Cuidado ahí Cuidado con Andrey Intenta llegar Estaba la bandera levantada Pero no La ha quitado el árbitro Estaba la bandera levantada Estaba metido en fuera de juego Y La verdad es que otra vez Ya iban otra vez para adelante ¿Verdad Manolo? ¿Quieres refirirme a la otra jugada de antes? Ha sido muy buena La jugada ensayada Y qué pena que hablar La haya delegado A la pierna izquierda Pero ha sido buenísima Con Robert Y en la jugada esta Ya otra vez verticalidad Y otra vez que iban Como balas Ellos ahora están también Con el 4-2-3-1 Lo vemos aquí El sistema claro Están en el En el centro El número 10 Y el 16 Y Y está en la línea de 3 Y arriba Joaquín Han pasado del 4-4-2 Al 4-2-3-1 Tienen la pelota Falta Falta Lo ha pitado en línea El árbitro no lo había pitado En línea ha sido el que ha avisado De 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 la falta Se queja Se queja Fernando De nuevo Blas Va a haber otro cambio En el tomo de 2 Pero primero creo que se va a lanzar la falta La va a sacar de nuevo Blas Está quizá un poco lejos ¿Verdad Manolo? Para cualquier tipo de remate A lo mejor está por jugar en corto Sí, esta está algo más lejos Pero bueno Eso Me han visto a que juega en corto con papas 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 La meten en el área ¡Gol! ¡Qué jugador! Lo hemos dicho Lo hemos avisado ¡Gol, gol, 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 gol del Membrilla Gol de Jorge Poloro ¡Cuidado bege! Entre pololos anda el partido Gran jugada de la familia El primo Blas se lo ha puesto al primo Papa Y el primo Papa se lo ha puesto al primo Jorge Y entre patatas fritas, como dice uno aquí en la grada Anda el juego Perdonad por los comentarios Pero es su apodo Y es un poco también de humor Gran gol, ¿no Manolo? Sí, sí, antes la han hecho y no ha salido y mira, ahora sí que ha salido perfecta Hemos visto la ubicación de la falta, hemos avisado que iba a ser en corto Y la verdad es que el centro de papa es espectacular y el remate de Jorge a la primera, un gol muy bonito, 2-3 Y de nuevo en el minuto 36 hay partido Manolo Sí, sí, nos metemos otra vez y estos minutos finales hay que apretar a ver si pudiéramos llevarnos un empate Quizá al no haber habido tanto carrusel de cambios como la semana pasada, estamos viendo un partido más igualado, va a salir Sebas Sebas, también es jugador de banda, ahora nos lo describes un poquito y se quita Blas, una ovación para Blas Buen partido de Blas, el mejor del Membrilla y la verdad es que hay que quitarse el sombrero con este chico Va a salir Sebas, imagino que habrá cambios tácticos porque Blas se ha movido en muchas posiciones Y sale Sebas, va a sacar papas, háblanos un poquito de Sebas, Manolo, tú que lo conoces del juvenil, cuéntanos Sí, Sebas también ha estado aquí varios años con nosotros y es eso también, un jugador comprometido, que le gusta el fútbol, que no falla ni en un entrenamiento Y suele jugar en banda y a veces también lo he utilizado yo de lateral porque es duro Cuidado ahí con la falta, saca Fernando, no llega el balón Tiene la pelota Luis, intenta, Luis, filtrar para Samuel, no llega Samuel Comentaba antes de empezar el partido que hay una cosa que tiene Sebas que quizá es muy difícil de corregir Que son los nervios, ¿verdad Manolo? Ahí se pone un poco nervioso y hasta que entra en juego y se tranquiliza, pues quizá se precipita un poco en las acciones Sí, a veces que sí, que puede ser eso fruto de los nervios que se precipita o agacha a veces la cabeza de más Pero mira, el otro día en la segunda parte metió un pase Fue el pase, el pase que le dio a Chemi Muy bueno Y claro, una vez que se tranquiliza, quizá le falta eso, le falta el pensar en él mismo y en decir Puedo hacerlo bien, me voy a tranquilizar Y quizá yo veo que eso es también cosa de él Que tiene que decir, pues me voy a tranquilizar, que puedo valer para esto Y la verdad es que el otro día lo demostró con el pase en profundidad que dio a Chemi Cuidado ahí, buena la presión ahora del Membrilla Estamos en el partido Manolo, no estamos tan mal Estamos recuperando bastante, estamos haciendo mal la presión Estamos recuperando bastantes balones, lo que no sucedía en la primera parte Le está doliendo a ellos la presión, le está haciendo daño Va a sacar Papas Papas Intenta meter para Robert Mano, Mano Pide en mano, pero bueno, ha dado córner, que tampoco está mal Y ahora que no está Blas, Fernando es el encargado de sacar las locaciones a balón parado Fernando, iba a ser muy bonito Manolo, un 3-3, ¿verdad? Bueno, hay opciones, estamos en el partido Eso es lo importante, que estamos compitiendo hasta el final ante un gran equipo Saca Fernando, Fernando Nada, estaba solo, no había nadie para rematar Cuidado todo el tomidoso La tiene Sebas, se la quita del medio Despeja, tiene la pelota Gallego Para Sebe, hemos visto que hoy no va a disputar minutos el castaño Que estuvo bastante bien la semana pasada, salvó dos goles Y ha confiado el míster en Sebe Tiene la pelota en Membrilla, intenta llegar Samuel No llega Samuel Modino Va a sacar el tomidoso, ha pitado banda Samuel reclama la falta Y vamos a ver con el cambio de Sebas Hemos visto, no sé si será en esta jugada que se ha quedado Que está Sebas de lateral Sí, como estaba Samuel más arriba, se ha metido de lateral Ha hecho la cobertura, sí Sí, es verdad Ahora lo veremos a lo largo del partido Si es que ha sido solo en esta jugada O va a ser así y adelantado Samuel Porque yo he visto también algún entrenamiento del Membrilla Aunque pocos, no lo sigo, no puedo seguirlo tanto Y ha estado Sebas de lateral izquierdo en algún entrenamiento Sí, ya te digo yo que no la desconoce Ha jugado alguna, alguna vez ha jugado conmigo Y lo hace bien también ahí, sí Tiene la pelota Robert Robert, intenta irse Papas, papas Papas de nuevo, papas en largo Intenta llegar Samuel Creo que se han quedado así Creo que ha sido así Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Juanmi a rectificar el error de José Manuel Vemos que ha sido así Bueno, ahora baja Samuel Ha sido puntual solamente Ya tenemos a Samuel de lateral y a Sebas arriba Va a sacar la pelota del Tomelloso Va a sacar de banda En largo Coge Carrililla Al final en corto De nuevo el Tomelloso Atrás Tiene la pelota Borja, Borja La pide Isma en la izquierda Borja que no se desmarca a nadie Tiene la pelota Cuidado con Gallego Juanmi Juanmi muy seguro atrás Como siempre Saque de banda para el Tomelloso La infinidad de veces que crean Que atraen al lateral Y aprovechan el espacio ese Que tienen que ir nuestros centrales Sí Cuidado ahí, capitán Falta Juegan de memoria Sí, la verdad es que se Se conocen a la perfección Y tú, Manolo ¿Tienes alguna fecha pendiente Para que podamos ver al juvenil? ¿Sabes algo? ¿Algún partido que tengas calentito? Ya tenemos este sábado Vamos a Ciudad Real Sí El primer partido Sí Y luego tenemos algunos más La siguiente semana Vamos a La Solana Sí Que luego igual viene Algún miércoles Entre semana viene también Que no lo tenemos todavía concretado Luego vamos a Infantes Y viene el Atlético Cervantino Y luego Si el 25 de septiembre Aún no han iniciado la liga Vamos a Cervantes Contra el Atlético Cervantino Tenemos cinco partidos Pues muy bien La verdad es que Un número importante de partidos Que Para ponerse los chicos a tono Y esperemos Podamos estar aquí En membrilla Con las cámaras Para que le llegue al espectador Y vean también a nuestro juvenil Que promete Tienen la pelota del Tomelloso La tiene el número 16 La tiene Jesús Que es el 16 Solo Para Morales Morales No vemos con el banquillo Quien la tiene ahora Me parece que era Isma Fuera Ha salido Así lo ha pitado el árbitro Va a sacar Papas Papas hemos visto Que como siempre Ha cambiado la posición Ahora la tela del derecho Tampoco Lo desconoce También está ahí Cuidado con Bucaram José Manuel José Manuel Intenta combinar con Jorge Pololo Baja Jorge Pololo La pierde Tiene la pelota Borja Borja Tiene la pelota de nuevo Jesús De nuevo Borja Borja toca en corto Toca en corto con Morales Morales La tiene de nuevo Jesús Sale a la contra Luis Luis para Sebas Se intenta combinar Sebas con Juli No llega Muy bien Papas Muy seguro Papas La verdad es que Es muy muy complicado Ver un error garrafal De Papas Que pueda costar un gol O una ocasión ¿Verdad Manolo? José Cumple Cumple muy bien En todas las posiciones Es un gran jugador Tiene buen golpeo Sabe estar Y cumple Ahora creo que se lo han quitado Cuidado ahí Cuidado ahí Muy bien Sebas Ha tapado muy bien Final del partido Final del partido Minuto 45 Bueno han jugado 40 minutos Como dicen por la grada Si la verdad es que no ha llegado el tiempo Quizá 43-44 minutos Pero bueno Manolo Yo Mi punto de vista Son Buenas sensaciones De lo que hemos visto hoy ¿Verdad? Si Ya lo hemos dicho Hemos jugado ante un gran equipo De categoría superior Y mira Tenemos que ver Que hemos dado la cara Hasta el final O sea que Ir sacando cosas positivas Y el míster Ir analizando Las cosas que puede Ir mejorando Pues la verdad es que Yo también he visto Un buen membrillo Un buen blast Quizá decir Un gran blast Y la verdad es que Promete el partido Y promete el equipo Y esperemos que cuando estén Todos los jugadores asentados Y todos Con su Con su Borrol Pues veamos un buen Un buen membrillo Y estemos en los puestos de arriba Bueno pues saludar A A todos los Espectadores A todos los seguidores del membrillo Y agradecer como siempre Los comentarios de Manolo Y Buenas noches Y que descansen ¡Gracias!